Paz y bien. Soy el hermano Jesús María, beso nortea, religioso, cappuccino, sacerdote católico. Con mucho gusto seguimos nuestro programa de evangelización que comenzamos ya hace un mes. Y vamos ahora en el quinto tema, el Evangelio de la Fe. Con la fe que tenemos nos ponemos en la presencia del Señor y rezamos con San Francisco de Asís. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, acierto y conocimiento para cumplir tu santo y veraz mandato. Dame fe recta. La fe como experiencia espiritual está íntimamente relacionada con la confianza. Hay una fe natural, fruto de experiencias humanas, experiencias que captamos a través de nuestros sentidos y de nuestras facultades. Y una fe sobrenatural que es fruto de la gracia de Dios. En la escritura, Nuevo Testamento, tenemos textos muy, muy elocuentes. Como Romanos 10, 14, 17. Hebreos 11, del 1 al 4 y del 8 al 12, versículos me refiero. También en la carta a los romanos, del capítulo 3, versículos 21 al 30. Y en la carta a los efesios, capítulo 2, versículo 4 al 10. Por ejemplo, Romanos 3, nos dice San Pablo, la salvación por la fe. No voy a leerlo todo, pero parte de él. Ahora, con independencia de la ley, se ha manifestado la fuerza salvadora de Dios, atestiguada por la ley y los profetas. Fuerza salvadora de Dios, que por medio de la fe en Jesucristo, llegará a todos los que crean. Y no hay distinción, porque todos pecaron, y todos están privados de la gloria de Dios. Pero ahora, Dios los salva gratuitamente, por su bondad, en virtud de la redención de Cristo Jesús, a quien ha hecho, mediante la fe en su muerte, en su misterio pascual, instrumento de perdón. Ha manifestado así su fuerza salvadora, pasando por alto los pecados cometidos en el pasado. Porque Dios es paciente, pero es ahora, en este momento, cuando manifiesta su fuerza salvadora, al ser el mismo salvador y salvar a todo el que cree en Jesús. Entonces, ahí está, el misterio de la salvación. Bueno, tenemos luego también el capítulo 10, de la misma carta, versículo 14 al 17. Ahora bien, ¿cómo van a invocar a aquel en quien no creen? ¿Y cómo van a creer en él, si no les ha sido anunciado? ¿Y cómo va a ser anunciado, si nadie es enviado? Por eso dice la Escritura, hermosos son los pies de los que anuncian la buena nueva. Pero no todos han aceptado la buena nueva. Isaías dice, Señor, ¿quién ha dado crédito a nuestro mensaje? En definitiva, la fe surge de la proclamación, el Evangelio, y la proclamación se verifica mediante la palabra de Cristo. Y así, por supuesto, les recomiendo mucho el texto de Efesios 2, 4, 10, donde San Pablo, allí, se escribe a los Efesios, diciéndoles, estamos salvados por la fe, y todo se debe a la gracia de Dios, que nos da ese don de la fe. Esa fe que hemos recibido todos nosotros, cristianos, bautizados con las demás virtudes teologales de la esperanza y la caridad. Bueno, entonces, tenemos que evaluar un poco nuestra fe y no darla por, por, tenida. Por supuesto, en nuestra vida hay gente que dice, tengo mucha fe, tengo mucha fe. Jesús nos dice, si tuvieran fe como un grano de mostaza, podrían mover montañas. ¿En qué medida nosotros creemos en el Evangelio? Hablar del Evangelio de la fe significa, primeramente, que el Evangelio solamente actuará en nosotros a través de la fe. Pero también, como acabamos de escuchar en San Pablo, la fe viene a través de la proclamación de la Palabra, por la predicación de la Palabra de Dios. Por ello, es necesario que, a través de la proclamación del Evangelio, lo hagamos de una manera tan digna, con tanta reverencia y respeto, que sea una fuerza de fe para quienes lo escuchan. Porque la fe es, como he dicho, don de Dios. Es una fuerza salvadora que se nos ha dado gratuitamente y la fe nos ha de llevar a hacer de nuestra vida una experiencia de amor, de gratitud, de búsqueda, de la gloria de Dios. La fe nos capacita para mantener nuestra confianza en Dios y por él arriesgar la vida. La fe es una fuerza misteriosa que ha hecho tantas maravillas en tantos cristianos que se han dejado guiar por ella. Creo en Jesús. Creo en Jesús. Él es mi amigo. Él es mi amor. Él es mi Señor y mi Salvador. Esta fe en Cristo, Salvador y Señor, es la fuerza que mueve a los apóstoles, que mueve a los cristianos que dan testimonio real de Cristo. Sin embargo, hay otro aspecto importante que hemos de considerar específicamente, que ya lo he sugerido, y es lo que nos dice Santiago. Muéstrame tu fe sin obras y yo por mis obras te mostraré mi fe. La fe como la vida se muestra en las obras. Si una persona no se mueve, no respira, está muerta. Si un cristiano que tiene fe no se mueve, no actúa, no vive, no ama, como Cristo inspirado en el Evangelio, no, no tiene fe, no es la fe. Será una fe natural, pero no es la fe sobrenatural de la gracia. ¿A qué, a través de qué obras podrías decir tú que muestras tu fe en Jesús? Jesús nos dice quien quiera ser mi discípulo renuncie a sí mismo, tome la cruz y sígame. Pero recuerden aquel joven que quería conseguir la vida eterna, pero cuando Jesús le dijo vende todo lo que tienes, no supo, no tuvo la fuerza, para renunciar a sus bienes porque en ellos estaba su seguridad. Renunciar a sus bienes era renunciar a sí mismo y eso es más difícil, renunciar a ti mismo, renunciar a todo, aquello en lo que del cual tú estás acostumbrado a poner tu seguridad como persona, el amor de tu familia, el dinero, tu carrera, tu título. Piensa. La fe del cristiano concretamente está centrada en en Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Muchas veces he preguntado yo para ti, ¿tú qué crees? ¿Crees en doctrinas o crees en personas divinas? O en personas, te suelo decir. La pregunta es un poco capciosa, la digo así, ¿crees en doctrinas o en personas? Y bueno, pues, cuando escuchan esa pregunta, muchos no piensan que me estoy refiriendo a personas divinas y no piensan en personas humanas. Y claro, pues la mayoría responde, no, yo creo en doctrinas. Pues no, hermano, hermana, creemos en personas, pero divinas, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Creemos en el amor y en la providencia, en la misericordia de Dios, nuestro Padre, nuestro Creador, que provee por nuestra vida momento tras momento y así nos lo enseñó Jesús. Es la buena nueva. Que Jesús en el sermón de la montaña, no se preocupen ni por lo que van a comer ni por lo que van a beber, porque su Padre sabe muy bien lo que necesita. Creemos en la persona divina de Jesús, que es nuestro Salvador y Señor, tanto amó Dios al mundo, que le dio a su Hijo para que todo el que crea en Él, todo el que crea en Él, tenga vida eterna. Creer en Él como nuestro Salvador y Señor. Porque ante Él se debe doblar toda rodilla en el cielo, la tierra, en el abismo y toda lengua proclame que Jesús es el Señor. Y también creemos en el Espíritu Santo, nuestro compañero de vida, nuestro maestro, nuestro compañero que hace su morada en nosotros. No, no va junto a nosotros, va con nosotros, en nosotros. Somos templos del Espíritu Santo y Él les enseñará la verdad, toda la verdad, nos dijo Jesús. Esta fe, pues, está ahí, garantizada por el Espíritu Santo que es el maestro de la verdad. Les hablaba hace un momento sobre, citando a Santiago, de cómo la fe va acompañada de obras, como la vida se manifiesta en el movimiento, en las obras. Jesús, por ejemplo, nos, voy a citar varios casos de esta fe, tomados del Evangelio, por ejemplo, cuando la mujer hemorroisa se acerca a Jesús y Jesús le dice, tu fe te ha salvado, tu fe te ha salvado. Esta mujer se ha acercado a Jesús y ha pensado que tocando la orla de su vestido quedaría sana. Jesús le dice, tu fe te ha salvado, pero la fe en Jesús se ha acercado a Jesús como aquel ciego a la vera del camino que también se acerca a Jesús. Jesús le dice a Jairo aquel hombre que le apremiaba a Jesús que fuera a su casa porque su hija estaba a punto de morir, le dice, todo es posible para quien tiene fe y es que Jairo le dice a Jesús, bueno, si puedes hacer algo, es que mi hija está tan mal. Jesús le dice, todo es posible para quien tiene fe. A la mujer sirofenicia que le pide por la salud espiritual de su hija porque dice que tiene un mal espíritu, le dice Jesús, mujer que grande es tu fe. Esta mujer ha hecho un gran camino quizá para ir hasta donde Jesús vivía porque no era de la tierra de Judea, de Samaria, era de Tiro y Sidón, eran otras ciudades fuera del pueblo de Israel y en un acto de su admirable humildad le dice que también los perritos se alimentan de las migajas que caen de la mesa de su señor y ante eso Jesús se siente ya desarmado de esa fe. Mujer, qué grande es tu fe, le dice. Jesús reprocha a los apóstoles su falta de fe cuando lo despiertan en la barca porque están a punto según ellos de naufragar. ¿Qué significaba para los apóstoles en el momento tener fe? Según ellos despertara Jesús para que lo salvara. Pero probablemente en la mente de Jesús era que ellos estaban dispuestos a todo siempre y cuando Cristo estuviera con ellos y esto es hermosa experiencia cristiana cuando Cristo está contigo aviéntate a lo que sea y la fe en Cristo te dará alas si tienes que volar te dará pies si tienes que caminar te dará manos si tienes que ayudar o abrazar te dará entusiasmo para amar para servir también Jesús nos dice o les dice a los apóstoles si tuvieran fe como un grano de mostaza fíjense que reto para todos nosotros sobre todo para quienes creen que tienen mucha fe si tuvieran fe como un grano de mostaza le dirían a ese monte cámbiate de lugar y desobedecería por eso ante esa las palabras de Jesús los apóstoles humildemente le dicen Señor aumentanos la fe aumentanos la fe Cristo Cristo es el autor Cristo es el dador de la fe y luego finalmente el caso de Isabel cuando le visita a María su prima allá en Aincarén porque va a ayudarla está en su sexto mes según le ha dicho el ángel y Isabel le dice Isabel le dice a María dichosa tú que has creído María ha confiado su vida cuando el ángel le ha dicho que iba a ser madre del Mesías pero ella todavía no convivía con su esposo y el ángel le ha dicho que todo eso sería obra de Dios y María simplemente con humildad le ha dicho hágase en mí según tu palabra María ha entregado su vida a Dios son experiencias de fe que tienen sus efectos en la vida que tienen su proyección en la vida que deben de tener su proyección en la vida y si no esa fe no es la fe cristiana la fe en Cristo Salvador y Señor es la fe que nos da la confianza de que estamos salvados y de que en Cristo Señor tenemos toda la fuerza toda la energía para hacer las obras que Él hizo y todavía mayores son palabras suyas y crea en mí hará las obras que yo hago y todavía mayores y así vemos santos que han vivido una vida tan admirable o quizá más admirable que la de Cristo eso pues puede sonar puede sonar difícil de entender pero Él mismo lo dijo todavía mayores harán obras todavía mayores que las que yo he hecho recuerden el Evangelio entonces Jesús pues son tres años de ministerio de servicio ciertamente que según nos cuenta el Evangelio de la infancia pues lo pasó mal los primeros años y y luego los tres años de ministerio bueno pues pues fueron tres años sí de itinerancia de andar de aquí para allá sirviendo a los demás que a veces no tenía tiempo ni para comer y luego su muerte pues fue una muerte admirable heroica ¿verdad? pero ha habido santos admirables también más o menos que Cristo eso no lo sabemos no lo podemos juzgar pero humanamente hablando no podemos negar que la vida del padre Damián de los leprosos fue una vida heroica cuando se encierra allá en la isla del pacífico con con los leprosos en Molocay y allá quiere vivir y morir con ellos víctima de la lepra es admirable super admirable la actitud del padre Maximiliano Colbe que se ofrece a la muerte en lugar de otro reo y allí en la celda en la que está encerrado con otros nueve compañeros ve como mueren de hambre y los asiste y él no muere no muere hasta que le ponen una inyección letal y el padre Pío de Pietrelchina cincuenta años con las llagas de Cristo en su cuerpo con fiebre altísima consangrando constantemente son ejemplos ejemplos que nos deben de animar y que están apoyados por la palabra de Jesús quien crea en mí hará obras como las que yo he hecho y todavía mayores así que nada de pensar que bueno pues yo creo en Jesús pero ya hasta allí con llevar una vida relativamente buena de no hacer mal a nadie de cumplir con mis obligaciones de hacer actos de calidad de vez en cuando ya cuando me doy satisfecho no hermano hermana nuestra fe es una fuerza que nos lleva al heroísmo a la excelencia en la medida en que crezcamos en la fe y esa es la buena nueva el evangelio de la fe es una gracia con una energía espiritual impredecible inefable como fue la fe de Jesús en su padre para poder hacer su voluntad y buscar siempre su gloria por eso quiero concluir recordando el mensaje de un canto bonito sencillo que dice creo en Jesús creo en Jesús él es mi amigo él es mi alegría él es mi amor creo en Jesús él es mi salvador él está a mi lado sigo sus palabras doy por él la vida es mi salvador creo en Jesús creo en Jesús que el Señor los bendiga con su amor con su gracia con una gran humildad y sencillez de corazón para dejarse guiar por la fe en Jesús para creer la buena nueva de la fe para ello lean 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 el evangelio un día y otro día y todos los días de su vida porque ahí está una fuente inagotable para alimentar nuestra fe paz y bien con su vida